Un hombre murió afuera de la unidad deportiva de la Magdalena Mixuca, aparentemente por un infarto al corazón. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue alertada por transeúntes de un hombre que se encontraba tirado en la vía pública inconsciente en el cruce de la avenida Río de la Piedad y calle 47, por lo que llegaron al lugar y solicitaron apoyo de una unidad médica. Paramédicos de Lerún que se trasladaron al punto, nada pudieron hacer por salvarle la vida, por lo que certificaron la muerte del hombre. Se espera que personal de la Procuraduría General de Justicia llegue para iniciar la carpeta de investigación y trasladar el cuerpo al incifo para la necropsia de ley. Según las primeras investigaciones, la persona acababa de hacer ejercicio.